¿Qué tal? Bienvenidos a este canal. Ahorita voy a hacer un video especialmente por un comentario que me hicieron en uno de mis videos. A continuación se los voy a leer para que sepan de cuál comentario hablo. Está por aquí. Aquí está. Bien, me dice Alejandra que sus fotos se dañan y no se ven. Entonces pues necesita solucionar esto ya que sus fotos importantes pues se dañan y no puede verlas. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Tengo tres tips, consejos, trucos por si te está pasando esto que tus fotos tal vez te las envían o la tomas y se ve bien, pero al tratar de verla no se ven. Entonces vamos a tratar de solucionar esto con tres cosas. Primero vamos a hacerla más simple. Si tú, lo más probable es que esto te suceda si usas la galería del sistema que trae tu teléfono. En este caso, por ejemplo, mi galería está por aquí, galería. Entonces, si este problema te está pasando y usas la galería, te recomiendo que dejes de utilizarla y utilices la aplicación de Google Fotos. Hay muchas razones por las que te invitaría yo a que uses Google Fotos. La más principal y básica es que básicamente todas tus imágenes las tienes en la nube, en un espacio ilimitado. Puedes tener fotos y videos de manera ilimitada en tu dispositivo sin tener que ocupar ni siquiera nada de espacio en tu teléfono. Todo está en la nube. Entonces, si tú quieres saber cómo instalar y usar Google Fotos de manera correcta, yo tengo un video en este canal. Aquí debajo en la descripción tienes un video directo, un enlace directo, perdón, para que vayas a ver ese video sobre cómo utilizar Google Fotos y todos los beneficios que obtienes al usar esta aplicación. Entonces, es lo primero que te recomiendo, que dejes de utilizar esta aplicación y uses Google Fotos. Y pruebes, si en Google Fotos te aparece lo mismo porque ahora las imágenes las vas a abrir a través de esta aplicación. Entonces, va a cambiar. Entonces, probablemente realmente no sean tus fotos las que se dañan, sino el... Como te lo explico, la aplicación de la galería daña las imágenes o él está dañado y al intentar abrirlas ahí, pues se daña. Bien, entonces, yo te recomiendo que uses Google Fotos. Si ya usas Google Fotos o si haces lo que te digo y aún así sigue persistiendo el problema de que las fotos se dañan y no se ven, entonces te recomiendo que hagas lo siguiente. Vas a dejar presionada la aplicación de Google Fotos y le vas a dar la información. Si no te aparece esto, ve a configuración. Si no te aparece como yo lo hice, ve a configuración y ve a dónde están las aplicaciones o administrador de aplicaciones. Le damos ahí y buscas la aplicación de Google Fotos. Vamos a buscarla por aquí. Ahí está. Y te va a aparecer lo mismo que en la anterior, vean. Es lo mismo. Te aparece esta ventanita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, lo que vamos a hacer nosotros es vamos a limpiar los datos de la aplicación. Vamos a borrar. Podemos, primero prueben borrando la caché. Borra la caché de la aplicación de Google Fotos o de tu aplicación de fotos. También puedes probarlo. Si no quieres pasarte la de Google Fotos en tu galería, también puedes probar este método. Abres la aplicación y borras la memoria caché. Entonces, pruebas a abrir tu galería, tu foto y probar a ver si ya se soluciona. Si no se ha solucionado, entonces haces el mismo proceso. Pero esta vez, en lugar de dar memoria caché, dale en borrar todos los datos. Básicamente, se van a borrar todos los datos de ahí dentro. Esto te recomiendo que lo hagas en la de Google Fotos para que no se te borren imágenes en la de tu galería y todo esté respaldado. Te recomiendo, ya te digo, que veas el video completo sobre cómo tener Google Fotos para que no haya riesgo de perder archivos importantes. Entonces, esta última, por lo general, con esta opción de borrar todos los datos, se soluciona el problema. Y ya tus fotos se van a poder ver. Pero, en dado caso de que no funcionen con estos dos métodos, te voy a dar el tercero, que es con el que probablemente en un 99.9% ya funcione. Y es que vamos a hacer un formateo, un reseteo de fábrica del teléfono para que todo vuelva a estar como antes, como cuando el teléfono era nuevo. Entonces, lo que vamos a hacer para este proceso, antes de, te recomiendo que pases todos tus archivos importantes a una tarjeta SD, o que los respaldes en tu correo electrónico, o lo que vayas a hacer, pero que te des cuenta de que todo está a salvo. Porque, al formatear el teléfono, todos los datos, archivos que estén dentro del teléfono, se van a borrar. Entonces, te recomiendo, por eso, que los pases a una tarjeta SD, o que los pases a otro lado, o que utilices la misma aplicación de Google Fotos para guardar tus archivos, Google Drive. Yo tengo una serie sobre cómo tener más espacio, y también te enseño dónde organizar tus cosas, y dónde guardarlas para que estén seguras. También, debajo de la descripción de este video, tienes un enlace directo a la lista de reproducción entera, donde tengo esa serie de videos para más espacio, que probablemente te sirva para salvaguardar tus datos antes de este formateo. Si ya te diste cuenta que todo está muy bien guardado y protegido, entonces vamos a proceder a hacer un formateo de fábrica, que, en un video, tengo videos también sobre esto, sobre cómo hacer el formateo de fábrica. En la descripción de este video tienes el tercer enlace, va a ser sobre cómo formatear un teléfono Android. Entonces, te invito a que vayas a ver ese video, para que tú sepas cómo hacer el formateo de tu teléfono. Y, básicamente, ya estoy seguro de que, con alguno de esos tres pasos, tus fotos ya se van a poder ver, no se van a dañar, y va a estar todo como en la normalidad. Así que, amigos, espero que les haya funcionado y que les haya servido este tutorial. Si es así, denle un like. No olviden suscribirse al canal para más tutoriales interesantes. Tenemos muchas series y muchos tutoriales muy, muy interesantes. No olviden que pueden dejar comentarios, así como Alejandra, sobre alguna duda o alguna petición que tengan. Y yo, sin problema, les responderé con un video específicamente para su problema. Eso ha sido todo, amigos, y nos vemos en un próximo video. Chao.